y cuando ustedes estén decididas díganme y yo las llevo cuando y entonces fue con el pediatra mi mamá fue muy abierta para muchas cosas para el sexo incluso a lo mejor tú ni sabes porque tú eres hombre pero cuando Luzma y yo estábamos chavitas mi mamá nos habló de todo lo que había que saber y no de las abecitas y pajaritos bueno si pajaritos pero otro pajaritos pero desde muy chavas nos dijo yo no les voy a andar cuidando su virginidad eso es de usted que les sugiero que les recomiendo que se esperen que se informen que no echen a perder su vida en un embarazo no deseado que sea por amor y cuando ustedes estén decididas díganme y yo las llevo con el doctor y nos dijo las dos y entonces fue cuando el pediatra las atendió no, no, yo no le dije ¿a qué edad fue? Luzma sí le dijo ¿a qué edad fue? Luzma sí le dijo ¿por qué te importa? ¿pero por qué tienes que hablar de mí tú? no, que tú sí le dijiste yo sí le dije si alguien puede presumir aquí de su comportamiento sexual tranquilo ha sido mi hermana ah sí, pobrecita 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 no, pero por sabes ¡ah! esta es la hora si no te conociéramos wey si no te conociéramos le decíamos Sor le decíamos Sor Luzma la única que ha conocido wey la única y con esa se quedó y es por eso si hay otras y es por eso que batalla para estacionarse ¿por qué? ¿por qué? porque cree que esto es un metro ay qué cabrón eres Fernando no calcula bien le han hecho creer que esto es un metro y Edgar bien feliz y Edgar bien feliz ay qué barra no, qué padre pero fue no te estoy diciendo que sea malo y fue muy poquito antes de la boda ¿el metro? no, no wey sí fue muy poquito antes de la boda no ay esa anécdota es muy buena ¿la podemos contar? no no es que es muy buena no ok no bueno, resulta bueno, tú vas a contarle tú ¿qué quieres que cuente? ¿a qué edad fue? pues ya tenía yo mis años ya estaba en la carrera ok la carrera dura desde los 16 aún sé pero no aquí la historia es que Luzma sí le cuenta a mi mamá y yo no le conté yo sí le platiqué ¿por? tú conocías bien a mi mamá, ¿verdad? sí sí sabías que en un momento de enojo te podía decir no levantas ni tu cuarto pero ya andas cogiéndome de nable ¿sabes? entonces dije yo no quiero eso yo no quiero eso hijo, también fue todavía vivías en la casa tú ya estabas a punto de irte o sea sí sí, pues sí entonces estábamos viendo una película las tres sí y entonces en la videocasetera o en el DVD no, no es cierto en la videocasetera y entonces viene la escena romántica de amor ya sabes donde pasa lo que tiene que pasar que no se ve pero que está así como en azul sugerido ajá y entonces esta señorita señora bueno y entonces de Luzma ya sé viendo la película y yo déjate estúpidamente volte yo no sé o sea yo no le dije a mi mamá pero nunca pensé que Luzma se lo había dicho o sea yo pensé que ella se iba a comportar igual que yo ella y yo nunca habíamos hablado de eso ok entonces no te sabes esta no entonces mi mamá le pone pausa ah si Luzma ya sabes y Luzma que sabe que cara puso como pues mi mamá ya sabía que Luzma sí y en esos voltea mi mamá y dice ¿y tú? y Luzma y yo ya sabes que siempre la risa la risa me da la cara soy bien mala para las mentiras soy bien mala para las mentiras y empiezo a cagarme en la risa o sea stop o sea pararon la película a ver platícanos sí y yo ay es que primero Luzma primero Luzma ya le dije a mi mamá ah yo no sé ah que cuente Luzma que cuente Luzma pues yo ya le dije a mi mamá y yo así y asado y esto y lo otro y yo tómala llora me toca a mí híjole bueno entonces ya pues ya le dijo les dijo ajá y entonces mi mamá empieza a llorar ¿por qué no me tienes confianza? ¿y por qué no me dijiste? no mamá pues es que pues son cosas mías y es que es que para llevarte al doctor es que yo ya fui al doctor pero quién sabe con qué doctor fuiste con Alfredo mamá con el tuyo y mi mamá se quedó pues porque los doctores no pueden estar platicando ¿no? entonces mi mamá lo que quería de alguna manera es bueno pues que se cuiden que estén supervisadas de salud etcétera ¿con qué doctor iba a ir si no era con el de mi mamá que era el único que yo conocía que existía? claro la única historia y fui con él y él me atendió y todo y él nunca le dijo nada a mi mamá no como buen doctor así es entonces mi mamá se entera y dejamos de ver la película porque para mi mamá fue un gran golpe que yo no lo hubiera dicho entonces mi mamá le habla a mi tía Mariví llorando para decir mi hermano no me contó no me tiene confianza y dijo a mí sí no no mi tía le dijo a ver lo hiciste bien o sea finalmente lo que querías es que se cuidara se está cuidando y supervisada por tu doctor ¿qué más quiere? y ahí fue tan tan dijo mi mamá tomaste medidas y voy a agarrarla más grande ah mundo geriondo salud chau ¡Gracias por ver!